Hola, soy Susana, de la tienda El Mundo de Susana, aquí en la calle Vélez Málaga, aquí en San Pedro de Alcántara. Hace menos de un año que abrí la tienda y quería felicitar a todos y agradecer la confianza que han depositado en mí porque la verdad que cada día estoy más contenta, más orgullosa de mi proyecto y que pueden pasar un mensaje, unas buenas navidades en familia y disfrutar, pero cuidándose. Tenemos aquí té, hierbas, especias, frutos secos, mantecados, polvorones y dulces, sin azúcar, sin gluten. Tenemos superalimentos y muchas cositas para que podamos disfrutar y también cuidarnos. Así que con mucho amor os deseo feliz navidad y que disfrutéis en familia y feliz año nuevo. ¡Gracias!